y ya la tiene Moreno, no puede salir con la pelota controlada al Jerez, robó Marchena Marchena que se mete hacia adentro como si fuera delantero, el gol, 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 gol el gol de Marchena, el gol del Valencia, el 1-3 que llega aquí al Municipal de Chapín en este minuto 23 camino del 24, el gol de Marchena, ya les decía como si fuera un delantero se fue Marchena hacia arriba y el Internacional Español que pone más ventaja en el marcador Renan, ahí lo vendí, es gustado y ahí la jugada perfecta de Marchena como llegó hasta como se suele decir la cocina y le metió ahí con la pierna derecha, el 1-3 que da más ventaja al Valencia en el marcador